Recuerden, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, por la WRHC, Cadena Azul, 1550. Los espero. Sin Fronteras, todos los martes a las 10 y 30 de la mañana. Diseñado para mantenerte al día en los temas de actualidad, y donde contamos con tu valiosa ayuda para luchar por una comunidad más culta, unida y próspera. Los esperamos todos los martes a las 10 y 30 de la mañana.